www.sou.es.com. SoloNegocios.MX. Arroba SoloNegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son SoloNegocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este martes, 27 de octubre, mi nombre es Emanuel García y le doy la bienvenida aquí a SoloNegocios a una emisión más que ahorita le vamos a preguntar al doctor Luis Gutiérrez Casas en cuanto entre que nos diga qué número de emisiones o que se invente, porque ya lo estoy viendo con cara de que no te agarre. No, ya, ya perdí la cuenta. Ah, ya, por primera vez, ya no. Pero bueno, bienvenido Luis, ¿cómo estás? Esta cuarentena, este encierro. Es el que te tiene así. Así es, de hecho, asomé a la ventana en la mañana y pensé que ya estábamos en diciembre, por ejemplo. No lo veo. Oye, antes que otra cosa, déjame saludar a Arturo allá en cabina, porque... Arturo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Esperamos que te encuentres bien. Ya ves, ahora Arturo, te mandó saludos él y no fue del Face, este Luis Enrique, para que veas. Mi casa de Juárez. Ah, te la dio Fernando, ¿cómo era Luis Fernando, no? Yo la compré en su momento. Ah, ok, perfecto. Luis Fernando es un amigo de Luis Enrique que es de los creadores, ¿no? Del logo de Juárez. Así es. J-R-Z. Z. Bueno, pues es una emisión más, una fría emisión más, porque está está algo frío allá afuera. Yo no creí que fuéramos a llegar a los cero grados, como pronosticaban. Salí hoy y la verdad es que sí estaba frío. Tú eres un incrédulo. Primero, ¿te crees todas las alarmas que existen en este país? ¿Que el país se va a acabar mañana? Ahí estás tú creyéndotelo. ¿Que el país va a crecer 80% por no sé culpa de quién? Ahí estás tú creyéndotela. O sea, no está pasando eso. Cuando está al frente, ¿ya sabes quién? Yo me creo lo que sea. Ya se acaba de reajustar la que es la proyección de crecimiento para el próximo año, para toda Latinoamérica, incluyendo México, obvio. Y ocurre que el Fondo Monetario Internacional ahora eleva la proyección de crecimiento para México a un 3.6%. Me parece, yo insisto que me parece todavía mucho, pero... A mí se me hace, bueno, también piensa cuánto le quitó, cuánto había hecho... Sí, pero... Y el mismo gobierno mexicano está proyectando un 4.6%. Y, de hecho, por... Vamos a decir, por primera vez México realmente ya no aparece en los lugares últimos de las tasas de crecimiento negativas. Es decir, México ya no va a ser el país como se pronosticaba que tenga la tasa de crecimiento negativa más alta. Va a ser entre Argentina, Perú, Venezuela. Y entonces México... Bueno, eso quiere decir, pues, que la recuperación como se anticipaba y bien se decía que no estábamos en una recesión propiamente dicha en términos de ciclos económicos, sino es una recuperación en B. Parece ser que todo va por ahí, aunque evidentemente estamos no en una... Condicionados por la economía, sino por la pandemia. Es decir, una variable de salud que está ahora sí afectando. Y entonces, al estar condicionados por ello, obviamente, las rutas de la salida a una crisis económica, en este caso, a lo que estamos viviendo, pues, no son tan claras, ¿me explico? Porque estamos dependiendo de qué tan pronto podamos salir de esta crisis sanitaria. Claro, al que le pegue más fuerte es el que va a ocupar ese lugar en la lista privilegiado. Ya parece ser que son otros países que México está recuperando. Y tiene explicaciones. Explicaciones entre ellos que la economía norteamericana tendió a recuperarse más rápido, ¿sí? Por ejemplo, esa es una de ellas. Y pues, estamos muy articulados a la economía norteamericana. La otra es que el empleo no se perdió tanto como en otros países. Tuvo que ver con... entre una política y una toma de decisiones tanto de la empresa como del gobierno, por ejemplo, tampoco se perdió tanto empleo como en otros países. Esa es otra de las razones. La política social estuvo funcionando en el sentido del ingreso. El ingreso no se perdió tanto como... Lo cierto es que sí va a haber más pobreza. No va a haber más desigualdad porque por primera vez en mucho tiempo las crisis, el costo de la crisis no se carga a la población vulnerable. Es decir... Bueno, lo cargamos todos. Exacto. No se carga... O sea, ahora sí también tus amigos de... Son parte de los que tienen que pagar el costo de una crisis como ocurre en cualquier sistema que sea justo. Todos pagamos por una crisis. Lo que ocurre como en el 2008, como en la crisis del 94, como en la crisis del 2001, que el costo de la crisis se cargaba en la población más vulnerable, más pobre y por lo tanto la desigualdad crecía. Eso es lo que ocurría. Ahora no va a ocurrir eso. Ahora todos parejos. Exacto. Y me parece justo. Me parece muy justo, me parece. No, a mí también. Y además digo, yo no conozco a ninguno de los que tú dices que son mis amigos. Ni me invitan a cenar, nada de eso. No, 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 no. Yo también cargo con ese bloque que se llama crisis y deuda y endeudamiento también. A mí me pasan la factura igual que a todos. Nada más que no me pasan los beneficios, como tú dices, que son. Esa es la bronca. Socializan las pérdidas como siempre y ya saben que privatizan las ganancias. hoy tenemos invitado a una persona de la universidad que seguramente ya conoces tú. Claro que sí. Es un compañero de trabajo y también... ¿A quién no conozco de la universidad? Por favor. No sé. Ahorita te pregunté por qué conocías a Joel. Sí, claro que lo conozco. Y sí conozco las proyecciones que está haciendo también. Ah, ya ves. Es que Joel, antes de entrar al aire, estábamos platicando de un exalumno tuyo. Bueno, no proyecciones sino los análisis que está haciendo. Sí, que está ya ahora egresado... Pero no fue mi alumno, ¿eh? Ah, no fue. Bueno, pues de los pocos, ¿eh? Que no fue tu alumno, Joel. Ah, ya. Sí, sí, de los pocos porque en realidad todo el mundo resultó ser tu alumno. Está haciendo ahora proyecciones precisamente del COVID, ¿no? Parece que ahora a los economistas les dio por estar todos los días revisando porque tú revisabas todos los días. Obviamente Alejandro Brugués que ya ves que lleva su observatorio, Joel, ¿no? Y ya nada más... Porque es una variable muy importante no solo en términos de salud y por lo tanto preocupante sino también económica. No, pues ahora resultó ser la variable, ¿no? O sea, prácticamente es la variable. Es la determinante de este momento, sí, claro que sí. Sí, es la variable. Bueno, pero estábamos hablando de... Sí, pero el doctor lo vas a presentar. Que ya lo contó un buen amigo, este, el doctor Jesús Urrutia que es actualmente director del área de vinculación ahí de la universidad de la Guasacota. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, gracias a Dios, con algo de frío, pero todo muy bien, gracias a Dios. Como todo, gracias por la invitación. Sí, nos levantamos y de repente vimos que era... que caía la nieve. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola. Yo te recuerdo... Yo te recuerdo... Bueno, doctorando, te lo entran a la universidad. Claro que sí. Profesor, claro que sí, luego muy pronto, avanzando muy pronto, luego coordinador del programa de licenciatura en administración de empresas, ¿verdad? Así es. Y ahora, y ahora ya en el área de vinculación, me parece muy bien, yo te felicito y además me da mucho gusto, mucho gusto que estés en esta área, esta área que ahorita vamos a platicar que siempre tiene sus bemoles y siempre es complicada, pero pues supongo que a eso vamos además de qué van a empezar a hacer y sobre todo qué proyectos tienes. Claro, gracias, gracias. De hecho, lo que queremos platicar precisamente, además de que nos platique del área, creemos que ese es uno de los puntos, digamos, neurálgicos de la universidad, la vinculación, ¿no? Y es uno de los problemas que ha tenido no la universidad, sino las universidades en todo el país, yo creo que no tienen la vinculación que se desearía tener. Tienen la que prácticamente se puede, ¿no? Y no tanto porque yo creo el sector privado es el que está un poquito alejado de las universidades ahorita, hoy por hoy. Obviamente estoy hablando de las públicas porque las particulares, esa es otra historia. O sea, cuando hablamos de las universidades... Ni siquiera, yo tengo mi opinión y que en México, aún cuando sí podemos ver que, vamos a decir, regiones y casos exitosos de vinculación entre universidad y empresa, en lo general el empresariado mexicano es muy desconfiado de las instituciones de educación superior y además, y tengo que decirlo así, hay grupos que tienen posibilidades de hacer más, grupos empresariales, pero hay entre desconfianza e ignorancia en torno al potencial y a las posibilidades que se tienen. Claro, sí, sí, es un área difícil, difícil en el sentido de que sí, yo creo que está haciendo buen trabajo ahorita la universidad, ahorita que nos platique Jesús, precisamente en cuestiones de educación continua, ¿no? O sea, es uno de los puntos que lo hace, más que yo creo que por vinculación, porque es una necesidad de la población, igual al final del día termina obviamente vinculando la universidad, pero yo creo que es interesante. Oye Jesús, ahí de hecho, a ver, platícanos, vamos primero por partes, ¿qué es el área de vinculación? En lo general, claro. En lo general, bueno, les agradezco mucho la invitación a este espacio y pues les platico que el área es una subdirección, pertenece a la Dirección General de Vinculación e Intercambio. Dentro de la subdirección se tienen cinco jefaturas, que viene siendo la Jefatura de Educación Continua para el Sector Privado, la Jefatura de Educación Continua para el Sector Público, la Jefatura de Prácticas Profesionales, la Jefatura de Enlace con el Sector Externo y la Oficina de Desarrollo Empresarial. Además, tenemos dos áreas de especialidad, que es el área de servicios especializados, la venta de servicios, el espacio empresarial y dentro de la Jefatura de Educación Continua para el Sector Privado se encuentran lo que es el área de Bolsa de Trabajo y el programa de egresados. También operamos un centro de lenguaje y aprendizaje junto con la Fundación Colabora. Estamos en alianza con ellos y operamos un centro de lenguaje y aprendizaje. Básicamente eso es de cómo consta la subdirección. Pues se ve muy completa el área. A mí se me hace muy complejo, ¿no? Sí, pues la verdad es que es muy complejo por tanto, por tanta actividad. Son muchísimas actividades, ¿verdad? Tenemos el acercamiento desde los alumnos, las fundaciones, las empresas, obviamente, y pues bueno, tiene su parte interesante, digámoslo así. Manejamos el área de emprendimiento desde la Oficina de Desarrollo Empresarial. Claro. Sí, además me imagino que cuando uno piensa en vinculación, pensamos en empresas cuando realmente es una parte, ¿no? Una pequeña parte de lo que es la vinculación. Vinculación, como dices, con exalumnos que pues me imagino que tenemos un montón ahí en la Guasejota, ¿no? De hecho, en la calle siempre que saludan a Luis, siempre fue un exalumno, 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 exalumno. Oye, antes de seguir, espérame, se está mandando Arturo. Primero, me dijo que saludos a todos, o sea, para que no se me pase. Y segundo, que vamos a corte. Entonces, regresando para realmente seguir aquí ahorita con Jesús. Perfecto. Gracias. Listo, parece que ya nos fuimos a corte, pero seguimos. Oye, yo no sabía que había tantos departamentos, Jesús, o sea, si son, bueno. Sí, 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 o sea, cada, ¿qué son? Son siete, ocho, nueve, son diez, diez, este, como vamos a decir, departamentos que hay que, que hay que atender y cuidar. Híjole, no, pues me imagino, y el diario acontecer ahí a estar de locos, ¿no? O sea, de repente uno, otro, dos, tres. Claro, sí, 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 ahorita, pues con esta situación del semáforo rojo, este, pues estamos ahí que, trabajando desde home office, escalonados, pero, pues ahí vamos. No, pues sí me imagino que, y luego la vinculación con home office se me hace más compleja, ¿no? Porque nadie está en sus oficinas. Claro. Hay que estar localizando y hay que andarlo llevando. Claro, claro. Oye, no, pues eso sí está, sí está, sí está pesadito para hacerlo, pero bueno, pues al final es que, ¿qué nos queda hacer en esta, ahora sí que en esta realidad? Que se me hace surrealidad. Sí, muy surrealista. ¿No has ido al mandado, Luis? Ya otra vez, no deja entrar niños, este. Fíjate que fui el jueves y, pues no pienso ir más que ya pasando este fin de semana, tal vez. ¿Ahora ya estás espantado? ¿Ahora sí? No, bueno, pues yo creo que hay más probabilidad de contagio ahora que en la primera etapa. Ah, claro, no, definitivamente. Sí, ahora sí, así los que no creían, bueno, pues ahora crean, porque va en serio. Ahora sí, ya va en serio. Y fíjate, Jesús, hablábamos de esto, de la pandemia, de los números hacia abajo. Hace, ¿cuándo fue cuando estábamos hablando con César? Tres semanas con Brugués, tres o cuatro semanas. Que ya los números eran hacia, a la baja, que se estaba, digamos, achatando ahora sí la curva y de repente, cuatro semanas después, otra vez la realidad se nos vino encima y nos cambió todo el juego. Entonces está, está crítico. Crítico y fuera de control, ¿verdad? Pues yo no quisiera pensar eso, pero. No, se está fuera de control. Sí. En estos momentos se está, pero cuando se dice fuera de control es que, la verdad es que no se está respetando el, el, las indicaciones, el encierro propiamente, y bueno, en Europa tuvieron que tomar, acuérdate que están tomando medidas mucho más drásticas, propiamente toques de queda, como tal. te digan, o sea, eso se duró para ahorita, toque de queda. Bueno, estamos regresando ya al aire, Va. Bueno, ok, regresamos aquí al aire, estamos en Solo Negocios, nuevamente, aquí con Luis Enrique Gutiérrez Casas, y con el doctor Jesús Urrutia, y estábamos platicando antes de irnos a corte, antes de que Arturo oportunamente nos hiciera el, el señalamiento, este, precisamente de los departamentos de, que tiene la universidad, para tratar de entender un poco lo que era el área de vinculación, que, que nos explica Jesús, es un área importante que obviamente, pues da, o es la cara, digamos, de la universidad, con algunas áreas, ¿no? Digamos que no son propiamente educativas, necesariamente. Y, y bueno, decías eso, y dentro de esas áreas, mencionaste que es el de, hay una educación continua, que es la de las caras más visibles, a ver si nos puedes platicar un poquito más de ella. Cómo no, mira, tenemos la, la parte de educación continua, para el sector público, y, y educación continua, para el sector privado, lo tenemos dividido en dos, porque, eh, atendemos ambas, atendemos ambas partes, ¿verdad? Sin embargo, pues, obviamente los, los lineamientos de gobierno, el sector público, pues, son diferentes, ¿no? Y hay que atender las convocatorias, hay que concursar, hay que, este, cumplir con ciertos, ciertos requisitos, por eso es que tenemos un, un área exclusiva, para atender, este, a lo que es el, el, el sector público. En este, eh, año hemos atendido, a, el área de educación, del gobierno federal, el área de educación, del gobierno estatal, este, el, el área de la, de lo que son los peritos de la, de la policía, el área de salud, también la estamos, estamos trabajando con ellos, estamos trabajando también con, con la UNICEF, en, en convocatorias, este, para, para lo que es educación, para los, los maestros de nivel básico, entonces, esto, es el área de lo que es el, el sector público, para lo que es el, el sector privado, pues atendemos, lo que es la iniciativa privada, básicamente, las, las empresas, y el público en general, ahorita, este, hemos, tenemos, estamos trabajando con lo que son, talleres, cursos, cortos, de veinticinco, veintiocho horas, eh, dominando el home office, por ejemplo, ahorita vimos una necesidad, ¿no? con esto de la pandemia, que muchas empresas tuvieron, de la noche a la mañana, que irse, a, a sus casas, y, pues bueno, este, vimos esta, esta necesidad, estamos desarrollando un taller de tanatología, este, también a solicitud de las empresas, ¿no? Por esta, triste causa, que, que las empresas están preocupadas, por, por su, por su gente, entonces, desde el área de psicología, tenemos un taller de tanatología, y luego, eh, asesorías, ¿verdad? Directamente a empleados de las, de la industria maquiladora, que es, quien nos lo ha pedido, este, cursos cerrados, ¿no? exclusivos para, para necesidades de, de diferentes empresas, y lo, y lo que son los diplomados, ahorita tenemos, el, el diplomado de la norma 035, que se está, que se está ofertando, este, es un diplomado que ya vamos para, es su segunda edición, este, que estamos, eh, que se, que se desarrolló con bastante éxito, el año pasado, y este año, estamos, eh, seguros de que, de que vamos a, a, arrancarlo, este, ahora vamos a estar, eh, modalidad, eh, virtual, ¿verdad? Por, por la cuestión de la, de la contingencia, tenemos un diplomado para no discriminación, de, de, con, con APRED en la Ciudad de México, este, es de los primeros diplomados que, que se, que se, que se forman, que se gestan con, eh, universidades, y, y este, y este organismo, ¿no? Este, Consejo Nacional para la Prevención del, de la, de la discriminación. Entonces, este, tuvimos, eh, ofertados, eh, diplomados con ASQ, ¿verdad? La, la asociación de, de calidad para, para la, la industria maquiladora, más que nada, este, el Greenbelt y Blackbelt. Este, estamos trabajando con una empresa, con Siemens, quien nos, nos está proponiendo un, un diplomado. Tenemos también diplomados en, en, para el sector salud, para el, el área de odontología, este, eh, que son, que son un poquito más enfocados, ¿no? A, a, a ciertos, a ciertas áreas de la, de la universidad. Vaya, pues, sí son un buen de, de programas, ¿no? Ahorita los que están, digamos, en curso, que, que tienen. Y, y yo creo que la importancia de esto es que, al final, la gente sale de la universidad, tiene que seguir continuamente preparándose y actualizándose, ¿no? Y, y la universidad, yo siento que hay una obligación de, de estar atendiendo los problemas que tiene, como tú mencionabas, eh, las cuestiones de salud nos platicaban, la semana pasada estuvimos platicando con, con Oscar Esparza, Luis, por si no te enteraste, eh, ahí Luis Enrique, este, y, y me contaba precisamente de este curso, del que, el de home office, eh, que había tenido mucho éxito, pero que también, pues, los problemas que estaban teniendo las empresas, y que no encontraban a veces ayuda, eh, y yo creo que la universidad tiene, pues, un sinfín de recursos en esta, en este caso, ¿no? Bueno, en la medida, en la medida que también, eh, las instituciones mexicanas, porque la OACJ misma no puede estar fuera del contexto de la, de, del país, y de las condiciones del país también, son capaces de, eh, conjuntar y articular recursos tecnológicos importantes, ¿no? Lo cual, en algún momento también, este, nos vemos limitados, es decir, también tenemos que entender los contextos. Claro, sí el contexto, pero a, a lo que voy es, al final del día, piensa, como ahorita el diplomado que dice de tanatología. Ah, no, claro, eso es un, es importantísimo que estén, que se esté, pues, al tanto de los, la problemática, en este caso de las empresas, como, como nos viene, lo comenta Jesús, y sobre todo al tanto, y luego respondiendo de manera rápida, ¿no? Con, porque en este momento lo que se necesita es, eh, mucha oportunidad en las respuestas. Claro. Sí. Sí, sí, imposible, imposible que se, que se queden parados, imagínate para buscar un tanatólogo en estas situaciones, yo creo que es, que es muy bueno que la universidad lo haga. Oye, y más o menos como cuántas empresas participan con, con ustedes en estos cursos o diplomados que sus. Bueno, mira, él es, es dependiendo en, en el caso, depende mucho el, el diplomado que sea. Este, por ejemplo, si, si es para el área de ingeniería, ¿no? de lo que es ASQ, Greenbelt, Blackbelt, este, pues sí tenemos ciertas empresas que mandan a sus, a sus empleados. Sí, este, como puede ser una empresa que nos mandó 15 empleados, como puede ser 20, 25, 30 empresas. Nosotros tenemos un, un directorio que, que se desarrolló ahora que, que llegue al área, en donde tenemos detectadas a mínimo tres, tres mil empresas entre instituciones, empresas y, y este, asociaciones y demás, este, en donde, eh, tienen cierto contacto con la universidad, ya sea por bolsa de trabajo, ya sea por prácticas profesionales, ya sea por, porque tomaron un curso, por, 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 por alguna razón que, que hayamos tenido algún contacto con ellos. Bueno, hicimos un rastreo de todo lo, de todo lo que se tenía y se desarrolló un, un directorio, ¿no? De lo que, de lo que, este, de las empresas que han trabajado de alguna u otra manera con, con el área de vinculación de la universidad. Claro, este, sí, pero en el caso de los diplomados, como, este, sí, sí tenemos empresas que trabajamos en alianza, sí, con, estamos, por ejemplo, con, con, con Fechac, ahorita con un diplomado de responsabilidad social empresarial, este, y, y claro, son, son 18 participantes, como de 15 empresas diferentes. Vaya, pues, sí, bastante. Así es. Sí, bastante en ese sentido. Sabes que, que el, que el problema que, que veíamos, y lo platicamos varias veces, ¿no Luis? el problema de la vinculación que se daba, sobre todo entre los empresarios, entre las empresas, yo no quiero decir empresarios, entre las empresas y, y, y la universidad. Una de las particularidades que, que, que decía Luis, y que se quejaba amargamente, era que malentendían, ahorita no lo mencionó, pero se me quedó muy grabado Luis, que, que malentendían muchas veces la función de la universidad, y que buscaban a la universidad para buscar productos gratuitos, ¿te acuerdas Luis? Claro, la universidad no está para, para, para autorreportos gratuitos, y si lo es, eh, menos aún, a un sector privado, que obviamente obtiene, eh, ganancias de su actividad, ¿sí me explico? Claro. Yo creo que tienes que tener muy claro eso. Yo, yo, yo no coincido, bueno, coincido en parte contigo Luis, pero también hay que pensar que la universidad tiene un rostro social. No, no, en términos de estos cursos, en términos de varios apoyos, me parece excelente, pero luego ya hay un tránsito, en donde la universidad aporta un valor agregado, que luego, ese valor agregado va a una empresa y privatiza ese valor agregado. Esa es la parte, donde, es, es como cuando se, se, se ve este problema, de, los académicos que publican, y publican en, este, en repositorios privados, pero publican lo que ellos investigan y los resultados. Con fondos públicos. Con fondos públicos. Y dices, espérame tantito, ¿de qué se está tratando todo esto? Hay un problema, sí hay un problema que tenemos que reconocer todos. Y contrario a lo que ocurre en, en, en otros países, por ejemplo, Estados Unidos que está próximo, en donde las universidades, incluso públicas, reciben fondos privados constantemente, en este país es mucho más, este, limitado eso. Es decir, no hay el reconocimiento que la universidad también genera un valor. Y, como bien dices, es un valor social, y el valor social, después de todo, es una externalidad, y las externalidades se aprovechan después para quienes realmente las aprovechen, privaticen y, y rentabilicen su actividad. Eso es, eso es algo claro. Esa es educación económica normal. Por eso me llama la atención que el empresariado no tenga esa educación. Esa es económica. Bueno, lo que pasa, a ver, es que lo que tú mencionas ahí, estoy, estoy de acuerdo con eso. Lo que está faltando, es precisamente como tú mencionas, la educación, y no solamente la educación, la cultura, de voltear a ver a las universidades para las investigaciones, y verla como socio, no como un instrumento, nada más, que está financiado con fondos públicos, para el beneficio privado. Ese es el asunto. Y yo hasta ahorita, pues, en México, estos esquemas los vemos en Estados Unidos todos los días, donde, a lo mejor productos como Gatorade, lo digo, fueron, fueron desarrollados por universidades, y luego, incluso fueron aprovechados con las patentes, como una vez nos contaba Ramón Mario, también por, por parte de las universidades. Hoy en día, siento que esa parte de las universidades en México, nos, nos ven, sobre todo a las universidades públicas, como en plan de que, tengo un problema, resuélvemelo, dame la solución, y me voy, aunque no me genere dinero. ¿Sí me explico? Que yo creo que ese es el paradigma que se tiene que cambiar, porque estoy seguro que a muchas universidades privadas, que les hacen estos cursos, no les dan las gracias, y ahí nos vemos. ¿Sí me explico? Bueno, sí, sí, ese es parte del problema, no, no de la UACJ en particular, sino hasta en general, yo creo que es, sí, no, claro, eso pasa en, en varias partes, pero el esfuerzo que se hace, es decir, por parte de las instituciones, y aquí de la UACJ, lo que nos está comentando Jesús, es, es muy importante, es muy importante que una universidad esté abierta, es muy importante que una universidad haga un esfuerzo por acercarse a, y sobre todo por intentar vencer una serie de prejuicios que se tienen, hacia el trabajo de las universidades, lo cual, insisto, luego genera ciertas desconfianzas, o en su caso, el desconocimiento de hasta dónde, de hasta dónde realmente una universidad es capaz de complementar, de aportar, en este caso, en particular, a los procesos productivos, no se diga a la ciudad, no se diga a grupos sociales, ¿me explico? Claro, no, digo, al final es un esfuerzo loable, y además te digo necesario, oye, me está llamando Arturo, me dice que nos veamos a corte, el dios Cronos nos acaba de hablar, que nos veamos a corte, regresamos rápidamente, ¿no? Listo, creo que ya, no estoy seguro, pero bueno, ya estoy, oye, este, yo, yo si veo ese problema, que tú mencionas mucho, pero, pero también yo no creo que sea culpa de las universidades, las universidades hacen su parte, y yo considero que, no, pero si yo no digo que es culpa de las universidades, es un tema, la verdad es que es un tema de mucha desconfianza, mira, siempre, cuando, la iniciativa privada, no estamos hablando de pequeña y mediana empresa, estamos hablando de grandes empresas, de grandes empresas, cuando en algún momento se quieren acercar a una institución, por ejemplo, la UCJ, inmediatamente, o sea, nunca piensan en pagarle nada, de veras, así es, así es, o sea, no le dan valor al trabajo que hace la universidad, y que hace la gente de la universidad, claro, o sea, es como si a ellos les pidiéramos algo nosotros, y les diéramos, oye, dame lo gratuito, oye, y qué te van a decir, oye, pero esto cuesta, ah, pues es que también cuesta esto, y ellos te irán, porque así es, ah, pero es que son impuestos, es con los impuestos, discúlpame, pero los impuestos es para formar gente, que además luego te ayuda, porque la formación, te evita formarlos tú, ok, entonces es la formación, es para eso, lo demás tú lo tienes que pagar, eso es normal, bueno, es normal en Estados Unidos, es normal, es normal en Estados Unidos, aquí no es tan normal, pero pasa en todo el país, por ejemplo en la UNAM, yo estoy seguro que el Skype, pero de todos los días, ayúdeme con un proyecto, ayúdeme esto, mándeme el otro, pero, pero yo creo que es, lo cual no está mal, lo que es un mecanismo de retribución, y a veces, y no es necesario que una empresa pague, sino que retribuye, así se me explicó, eso es muy importante, porque le da el valor, el problema es que, no le da valor, y para la empresa es más importante, lo que ella hace, porque si le da valor, incluso valor monetario, que es propiamente hecho, y no le da ese valor, a lo que hace a una universidad, entonces ahí hay un problema, a ver, te pregunto, antes de volver al aire, entonces, está bien que les hayan quitado, como le está quitando ahorita, al ITAM, el recurso del SNI, al... no, no, lo del SNI, es una cosa distinta, a lo de los PACE, lo de eso, era una transferencia, de recursos al sector privado, increíble, y además, ni salía nada, o sea, además, ni se producía nada, o sea, eso era claro, era solo una transferencia, no, claro, no, 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 al final, sí, no, lo del SNI, no solo está mal, en principio, porque rompen con un contrato, sino luego, además, no se entiende, que el investigador, sí, en un caso de contexto mexicano, pues, o sea, tiene una precariedad increíble, esté donde esté, menos, sí, entonces, claro que está mal, o sea, lo que pasa es que, la institución, con los profesores, que no es, lo que dice el dicho, lo que Natura no da, Salamanca no empresta, y a mis compas, de la 4T, a varios, creo que Natura no les ha dado mucho, vaya, hasta que lo reconoces, hasta que, hasta que lo reconoces, fíjate, pasaron dos años de gobierno obrador, para que tuvieras que decir eso, no, no, si te estoy educando a ti, te estoy diciendo a ver, que no tienes que ser alarmista, creer en memes, ni nada de eso, tienes que ser moderado, tranqui, a ver, estamos, ni el país va a desaparecer, ni vamos a ser venezuelan, ni esas cosas, estamos regresando, estamos regresando al aire, y lo que está escuchando ahorita, ya sabe, que son los regaños, que, de Luis Enrique, cuando le tocan la 4T, empieza, empieza a dar patadas, y empieza a dar manopasos, y todo eso, este, de todas maneras, la gente ya está acostumbrada, cuando no nos, no nos vean por este Facebook Live, nos vean por la camarita, ahí en la, en la cabina, cuando empezabas tú con eso, oye, estamos platicando, antes de irnos al aire, con Jesús Urrutia, que es del área de la subdirección de vinculación, y Luis Enrique, y un servidor, y estamos hablando de esta, de este frente, digamos que es tan amplio la parte de vinculación, ¿no? de una universidad, con el sector, como ahorita nos estaba explicando Jesús, privado, y público, porque además también tienes que, que ver la relación con, con los dos, ¿no? Y, y veíamos que es un esfuerzo, no solamente necesario, pero, por lo que veo, muy loable, y yo siento que está muy bien hecho, en el caso de la universidad, porque, si, si, si vemos la, la buena imagen que tiene ahorita la UACJ, mucho es, por, por la parte de vinculación, y obviamente por el trabajo que se desarrolla, todos los días, ¿no? No, y además son muchos recursos, o sea, hay que, hay que saber qué vinculación implica, eh, aportar recursos, directa o indirectamente, y, y eso, pues Jesús, platicanos un poco de, de, de todos estos programas, programas que tienen, que tienen que ver con el acercamiento al sector productivo, por, muy en particular, que es, es un poco el centro de, de, de este programa. Sí, claro, este, pues sí tenemos muchos programas, tenemos, este, acercamientos, como dices tú, con el sector productivo, ha habido en este, en este periodo corto que, que he llegado yo, una buena relación con las fundaciones, con fundaciones locales, obviamente, eh, platicábamos ahorita fuera del aire, la parte cultural, ¿no? La parte cultural del empresario, de que, este, y yo, ¿qué, qué me voy a ganar? Entonces, este, bueno, hemos, hemos tenido este acercamiento con las fundaciones, quienes nos han respondido bien, hay, 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 este, buena, buena respuesta, en cuanto a, pues, por ejemplo, con la Fundación Pedro Zaragoza, estamos en procesos, pláticas, para, para la creación de, de un, un centro de nutrición, ¿verdad? Este, estamos en, 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 en este, en este, O sea que, que ustedes, en este, Discúlpeme, Jesús, o sea que, o sea que, aparte de los programas, ustedes un poco se constituyen como, como gestores de fondos para la universidad. Así es. Ah, muy bien. Así es. ¿Por qué no nos platicas un poco más de eso? Ah, cómo no. Sí, este, pues, la verdad es que, eh, es un área donde, eh, buscamos, si tenemos la, la visión, ¿verdad? Pues, de, de, de obtener recursos propios, estamos en el, en el caso, por ejemplo, el área de servicios especializados que les platicaba, eh, estamos en, a punto de terminar un, un catálogo de todos los productos de la, de, y servicios de la universidad. Sí, este, nosotros, bueno, además de ser gestores de, 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 de fondos con, con fundaciones, con acercamiento a, a convocatorias y, y demás, este, también, también, este, buscamos que cada área de la universidad, pues, genere sus propios, sus propios recursos para que opere, para que opere sus, sus, sus áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, tenemos un catálogo de servicios desde pruebas de laboratorio hasta, eh, renta de instalaciones, ¿no? Este, renta de un salón, renta de, de, de lo que es el gimnasio, renta de, este, los, la, la parte cultural, pues, los, los, los grupos representativos que son muy, muy buscados, este, y, bueno, hicimos un, ahora sí que un peinado por toda la universidad, un rastreo de todo lo que pudiéramos nosotros, eh, nosotros ofrecerle a la iniciativa privada, eh, de, desde, no sé, este, contables, asesorías contables a, a los pequeños contribuyentes, y, y, y obviamente el costo nunca va a ser igual que un despacho, ni mucho menos, porque no podemos perder este sentido social, pero sí un costo de recuperación, y un, un costo de, este, de, de operación, para, para que puedan las áreas tener, eh, conseguir sus, sus recursos propios, la verdad es que. Sí, que sea mínimamente autofinanciable. Exactamente, son tiempos difíciles, y, pues, ya esta parte de que somos públicos, y que todo llega de, del, del, del fondo, este, estatal y federal, pues, ya esos tiempos, este, han cambiado, y tenemos que cambiar nosotros, el, el chip, de nuestra gente, ¿verdad? De nuestras áreas, este, eh, tenemos que entrar a un mercado como empresa, ¿verdad? Ya no como, como institución, claro, sin perder esa parte social. Este, entonces, eh, tenemos un catálogo, ahí de, de, son como dos mil, dos mil quinientos, eh, productos, más bien servicios, que lo que la universidad ofrece, este, estamos ya en, en etapa de impresión, para distribuir por toda la, por toda la, la comunidad. Es, en el área de servicios especializados, ¿verdad? Este, y, como te digo, voy a dar el acercamiento con las fundaciones, eh, estamos ahorita, precisamente, estamos tomando un diplomado, para, la gestión de fondos, con, con fundaciones internacionales, estamos en, en un, en un proceso de, de un diplomado, lo que es el área interna que yo dirijo, este, desde mi, mi directora, hasta, la jefatura de enlace con el sector externo, pues, estamos en, en ese proceso. Eso es, es importante que, que todos estos esfuerzos, en algún momento, eh, como cualquier política pública, y entonces, cualquier política de una institución, obviamente, que, que utiliza recursos públicos, y que los lleva, como tú bien dices, bueno, a algún sector social, a algún sector productivo, valore su impacto, porque eso es muy, es, es importantísimo, seguramente, que una institución pública, también sepa, si, eh, qué tipo de impacto está teniendo, si, vamos a decir, si vale la pena, o si finalmente, esos recursos se utilizan en otra cosa, eso, eso es, eso es claro, creo que así trabaja, se, se debe trabajar. eh, ustedes tienen, indicadores, o han trabajado, o en indicadores, que miran el impacto, de estos programas, eh, del esfuerzo que se está haciendo, y luego lo contrasten, con otros momentos, para saber si, si, vamos a decir, si se está teniendo un mejor impacto, con respecto a otras etapas, o no, es decir, así tienen ese conjunto de indicadores, que podamos luego conocer. Sí, pues, bueno, tenemos varios, tenemos, este, nosotros trabajamos con el ISO, ¿verdad? Tenemos, estamos, este, certificados como, con, con, bajo el esquema de ISO, y luego tenemos los, los, los indicadores de calidad, los ICAIS, este, en, en donde nosotros, pues, nos, nos auto evaluamos, ¿verdad? Donde nosotros nos ponemos nuestras metas, este, claro, estas metas, estamos alineándolas, siempre al plan de trabajo del señor rector, y, este, y con, y, y con esto, trimestralmente, estamos, este, haciendo, auto evaluándonos, sí, entonces, y además que nos, que el sistema de gestión de calidad, de, de, de ISO, este, pues, nos, nos, nos evalúa, nos evalúa, precisamente acabamos de, de terminar la, la auditoría el mes pasado. Ok, aunque un indicador de calidad, o de desempeño, o, no es un indicador de impacto, en ese sentido. Bueno, digo, te comento, tal vez después valdría la pena, entrar a una fase de, de, de medir el real impacto que se está teniendo. Yo, francamente, eh, desconozco esta área, o sea, yo te lo digo así, eh, seguro, pero seguro, eh, tú conocerás mejor porque estarán en una red, ¿no? Es decir, de, con otras instancias de vinculación de otras instituciones, que seguramente intentan medir esto, o, o se posibilitaría una medición mayor de, del impacto, hablo del impacto como tal. Sí, sí, claro, este, pues sí, estamos como, como dices tú, estamos en, en la red de Anuyes, que son las, las principales universidades del, del país, este, y la verdad es que el ejercicio como tal, de compararnos con otras, con otras universidades, no, no he tenido yo, este, tengo ocho meses ahí en el, en el área, este, no he tenido yo todavía la, la, la oportunidad de, de trabajar con esto, pero sí, sí, este, pues, el, los indicadores de, de impacto, este, pues los, los podemos ver, ¿no? Por ejemplo, los alumnos en prácticas profesionales, el apoyo a las empresas, el apoyo a los alumnos, ¿verdad? Eso, esos son los métricos que nosotros, pues utilizamos, ¿no? y obviamente la visión, pues es que tenemos que crecer. Perfecto. Claro, y, y me imagino que, que siendo parte de la Watch, en este sentido, pues prácticamente la máxima casa de estudios, aunque digan que también la Watch, bueno, obviamente, somos de los estados que tienen dos, dos autónomas, ¿no? Solo Campeche y Chihuahua. ¿Solamente dos? Sí, solo dos estados, tienen una, lo que le llaman dos universidades públicas estatales, Campeche y Chihuahua. Y Chihuahua, fíjate, yo pensé que eran más estados, ¿eh? que había algún otro. Pero yo creo que esto representa una complejidad también, especialmente a, a lo mejor en el momento de estar, este, pues tramitando los fondos, ¿no? Claro, claro. Prácticamente cuando llegas a, a pedir dinero o, o esta cuestión, pues me imagino que también ya había antes una prioridad, o ya había otro, ¿no? Formado, cuando tú llegabas, ese es uno de los problemas. Pero yo creo que, que en este campo, la Watch ha hecho mucho y ha hecho bien, porque ha ganado, este, prestigio y ha ganado, digamos, espacios incluso fuera de Juárez. Y no me refiero nada más a los lugares donde existe un campus de la Watch J. Este, hay, hay mucho reflejo y mucha presencia de la universidad en otras áreas, que, en otras ciudades prácticamente, ¿no? Y ahora con esta firma que se tuvo con Conapred, este, obviamente incursiona ya en, 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 en terreno nacional, ya con, con, con consejos, digamos, a nivel nacional, con un curso, que, o con un diplomado, perdón, que puede ser tomado en línea a nivel nacional con, con muchísimas, muchísimas, este, universidades más que están ofertándolo hoy en día, ahora en todo el territorio, ¿no? Como que termina saliendo del, del, del lugarcito que estamos. Oye, y te voy a preguntar, Jesús, en, en todo esto, ¿tú cómo has sentido, eh, realmente el sector, este, pues vamos a decir privado, más que el público, sabemos que al final el, el público está para, abre convocatorias y está para que participen, pero en este caso, ¿qué tanto es la recepción, eh, para la universidad por cuestión de, del sector privado? Llámese empresas o pueden ser organizaciones o, o, o de lo que hablemos. Referente a, a, a cómo se ha comportado, este, en la pandemia, ¿te refieres? Sí, bueno, más bien, cómo, cómo están, eh, comportándose en la pandemia, pero además, qué recepción tiene la WACJ, pero, ¿sabes qué? Me está mandando a corte aquí Arturo, no es mala onda, es, es Arturo, eh, es Arturo. no, Volvemos, ahorita que regresemos, sí, claro, con la pregunta, ¿no? Listo, es que ahorita que, en cuanto te pregunté, me dice, vamos a corte Arturo, yo pensé que se lo hacía siempre a Luis Enrique, pero, pero, pero no, ya veo que es parejo, que es parejo con todos. Oye, no, es que yo, yo sí veo, yo sí creo que esa es una de las funciones principales de la universidad, la, la vinculación, y, y siento que en México, no, no concretamente la WACJ, yo sé que la WACJ lo ha hecho por mucho tiempo, y lo ha hecho a mi gusto bien, pero, pero sí es un punto que, que cuesta trabajo, porque siento que el secretario, el sector no es tan abierto, como, como en otros países, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que inmediatamente lo que piensan es, busco a la universidad, incluso antes de pensar en, en asesores, o antes de pensar en compañías, este, yo sí tengo esa idea. Oye, y por otro lado, el de los fondos de gestión, ahí es Alejandro, ¿sabe? ¿No es el mismo curso que tomaste tú, Alejandro? ¿El de fondos de gestión? ¿O no estás oyéndonos? ¿Ese lo, lo patrocina Anuyes? Bueno, es de Anuyes y lo patrocina Santander. No, él está tomando, tomó uno para, pero internacional, para, para proyectos internacionales. Ah, ok. No me acuerdo, ahorita le preguntamos, ahorita que entre, es que, como que abre el programa, y se va a dormir, y luego ya regresa. No, ya regresa, ¿ya cuando? Ya cuando, ya nada más, este, ahorita no iba a estar ahí, pero ahorita le preguntamos, este, sí, por eso te preguntaba eso, que, que, que cómo ha sentido realmente el, la recepción, o, o todo esto de la, de la, de la universidad, sobre todo en el sector privado, que es, como veíamos, son más renuentes en, en países. la verdad es que hay que llegarles, con qué se van a ganar, ¿verdad? Por ejemplo, las prácticas profesionales, es algo muy atractivo, para las empresas. No, pues claro, o sea, tienes practicantes gratis, o, sí, claro, no pago vacaciones, no pago aguinaldo, este, tengo, tengo gente personal, y luego me han, me lo hacen deducir el impuesto. ¿Hace deducible las prácticas? Sí. No sabía yo esa parte, fíjate. ¿Te has de cuenta que la, la empresa le... Pero, ¿cómo deducible? Si no les pagan, ¿O si les pagan? No, no, pagas menos de lo que vas a pagarle a un profesional. Es, o sea, es, es una cuota de, de, es una compensación, y cada quien le pone el precio que quiere, entonces, eh, las maquilas pagan bien, les pagan bien a los muchachos, este, pero, pues es, es muy atractivo, porque, pues es deducible, ¿no? Cien por ciento, este, ellos depositan a la universidad, la universidad les, les emite una factura, y la universidad le paga a la alumna. Ya, no, pues ganan todos ahí. Fíjate que, hay, hay una anécdota de gobierno, te voy a platicar, que, que dábamos un apoyo, a las, a las nuevas plazas que se hacían en gobierno del estado hace mucho, a la, obviamente a los particulares, principalmente a las empresas, ¿no? Y, y me llamaba la atención que hablabas con los de recursos humanos, y les preguntabas, oiga, ¿qué les parece el programa? Y todos decían, es engorroso, es difícil, porque tenían que hacer mucho papeleo y todo, pero, hablabas con los de finanzas, les encantaba la idea. Entonces, bueno, volvemos, estamos aquí, ya, ya, de nuevo aquí en Suero Negocios, en, en la, en el último tramo, si no me equivoco, ya, ya se nos fue muy rápido el, el, el programa, y le preguntábamos a, aquí a, a Jesús, Jesús Urrutia, que está del área de vinculación de la UACJ, que, que, antes de irnos al aire, ni siquiera hicimos la pregunta, ahora, por eso la retomo, eh, realmente, ¿qué recepción es? ¿Qué tan difícil es, este, que, que las empresas, o que el sector privado, a lo mejor si quieres, no, no necesariamente empresas, aunque es difícil pensar en un sector privado, que no sean empresas, ¿verdad? Eh, este, recibe la, la UACJ, precisamente la, la vinculación, o el trabajo en conjunto con la UACJ, ¿qué tan difíciles son, a lo mejor de, de, de participar con ellos, o qué tan fáciles son para, para participar? O, 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 viste de otra manera, disculpa, Emanuel, eh, ¿qué, qué obstáculos, eh, son los que ustedes, eh, ven, eh, como principales para el acercamiento de la universidad al sector privado? Es decir, ¿qué obstáculos ven? Esto para que la gente del sector privado también como que aprenda, ¿no? de, 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 de esta situación. Pues, yo, yo veo aquí una, una cuestión, este, que platicábamos anteriormente, ¿no? Muy cultural, este, el empresario siempre está en la posición de qué voy a ganar yo, si, este, si yo, si, si el empresario va a ganar algo, pues, el, el, el empresario con gusto va a acceder, sí, y, y es esta visión de, como dicen, la universidad, ah, es gratis. Entonces, este, pues, es, yo, yo le atribuyo mucho a la parte cultural, de parte de, de, de la empresa, del empresario, sí, sí, este, afortunadamente la, la universidad como tal está posicionada, este, nos contratan, eh, por ser WACJ, verdad, para, para cursos, para talleres, para demás, este, no, no por, por, por ser, por ser X o Y maestro, no, o sea, es, 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 símbolo de calidad, pero, bueno, obstáculos, este, está esa parte, no, esa parte cultural en donde el, el, el empresario dice, este, pues, es que, que me gano yo, que voy a, que voy a, que beneficios voy a obtener, este, me vas a quitar tiempo, sí, sí, sí hay una separación entre la academia y, y, y la iniciativa privada, sí, es, es difícil, verdad, este, no sé, desde firmar un convenio, no, el, el, el empresario luego lo dice, sí, sí firmo, pero me vas a dar descuento en, en los doctorados, me vas a dar descuento en las maestrías, entonces, este, híjole, eh, pues, no, no, no somos, no somos, este, centro de beneficiencia, verdad, este, por algo estamos, este, operando, sin embargo, pues, siempre, siempre se busca llegar a buenos términos, y la verdad es que tenemos muchísimos, hicimos un rastreo de todos los convenios, verdad, y, y, y una gran mayoría de los convenios están operando, y, y en buenos términos, en buenos términos, en términos donde hay beneficio, tanto para, para la universidad, no, como para, para, para la, el gremio, nada menos la semana pasada firmamos con Canasintra, un, un convenio, en donde les vamos a hacer investigación, vamos a, a trabajar directamente con, con, eh, liderazgo resiliente, ahorita es un, es un tema que, que, que queremos, que estamos trabajando con ellos, para ver, para ver cómo, cómo apoyar a las empresas a salir adelante en esta, en esta crisis, este, obviamente, pues, ahí en el convenio se pusieron, cuestiones de, de beneficios para, para los agremiados a la, a la cámara, este, ellos con, con la actitud y, y disponibilidad, verdad, de, de, darnos información para poder hacer investigación. Claro, no, no, yo creo que se puede ganar, ganar, y al final la, la universidad es un complemento muy bueno, y como vemos en todas las áreas, ¿no? Puede ser, este, no solamente en investigación, también puede ser en capacitación, puede ser también incluso en, en actividades deportivas, o sea, yo creo que es un, una institución muy completa en este sentido, que puede, que puede ayudar, además con precios, como tú decías, este, pues, obviamente, más, más accesible, sobre todo para, para atender esta cuestión social, porque, ahorita que mencionabas, que, que a lo mejor no es propiamente tu área, pero, yo creo que también un rubro importante, y, y, que en cierta manera tiene que ver con vinculación, es la parte cultural, la universidad, viene cargando con una parte importante de cultura, este, y digo, viene cargando, porque, si no lo hiciera la universidad, simplemente, la institución privada, no estaría, a lo mejor ofertando, ahorita yo creo que están parados, pero, pero no se estarían ofertando películas de, no sé, de cine, ¿no? Por ejemplo, de arte, o, o simplemente el centro, que se me va el nombre, ¿cómo se llama Luis? El, el de las artes, el que está ahí en el PRONAR. Centro de las fronteras. Centro de las fronteras. Centro cultural de las fronteras. Centro cultural de las fronteras. Digo, al final del día, eso no sería posible, si, si se manejara nada más en términos económicos, donde, la rentabilidad, o la ganancia, fuera la que decidiera, si, si permanece o no. Y entonces, ahí en ese sentido, pues, obviamente hay una vinculación muy fuerte con, con, con la población, ¿no? Oye, y en esta parte, sobre todo, ¿qué cambios has visto con, con, con la pandemia? ¿Qué, qué, qué cambios les ha impuesto la pandemia a, a, a vinculación? Junto con todas las. Bueno, por ejemplo, el caso de prácticas profesional, se, se migra todo a, a prácticas profesionales, eh, via home office. estas cuestiones no, no podemos, eh, a los, a los alumnos, no les, no les, no los estamos motivando a que vayan a las empresas, este, porque, pues, lo primero es la salud y, y creemos que tenemos que cuidar a nuestro, a nuestra población estudiantil. Entonces, este, pues, es adaptarnos, es, este, hemos hecho ahí varios convenios con empresas y, y, y esto nos ha, nos ha abierto mucho el panorama, porque ahorita, por ejemplo, estamos haciendo prácticas profesionales con empresas que tienen la sede en Monterrey, empresas que tienen la sede en, en la sede de Querétaro. Entonces, este, y que, pues, toda, toda la práctica es, es, es home office, ¿verdad? Entonces, este, pues, bueno, se han abierto, se han abierto oportunidades, eh, aparte de, que sí ha sido, pues, un cambio drástico, pero sí se, se han, se han, este, eh, abierto como, como les platicaba, ¿no? los cursos, eh, a nivel nacional, ¿verdad? Este, platicábamos sobre gente de, de Perú, eh, buscando inscribirse en, en cursos, este, que, que si hubiera sido de otra manera, pues, sería imposible, ¿no? El que se pudiera pensar en, en algo así. Claro. Oye, y que, este, pláticanos así, antes de que ya estamos por terminar el programa, que, si alguna empresa, algún sector, alguna representación, de algún sector, eh, productivo de la ciudad, tiene alguna necesidad, ¿cómo llega a ustedes para, digo, alguna necesidad, por ejemplo, de un curso, de una asesoría, o de un programa, o de un intercambio, de un apoyo, ¿cómo le hace para acudir con ustedes? ¿Qué, para qué? ¿cómo no? Sí, mira, este, pues, básicamente, en la página de la universidad, está el, el, el área de, de vinculación. Ahí, ahí es donde se encuentra toda la información de, de lo que es, de lo que es el área. Sí, este, pues, básicamente, también pasa mucho de que, eh, luego, le preguntan al maestro, y el maestro los orienta con el coordinador, y el coordinador los, los manda, la verdad, siempre la, la cadenita, este, luego, luego se, 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 se da, verdad, es, es, es muy común, pero sí, como quiera, este, te digo, tenemos esta, esta parte de, vamos a arrancar a partir de enero, si, si Dios nos presta vida, con un, un catálogo de todos los servicios, de la, de la universidad, este, tenemos el, el, el área, el área que, que siempre, siempre hay alguien en la oficina, a pesar de estar ahorita en, en contingencia, pues, la oficina no para, simplemente estamos trabajando escalonados, y cualquier persona que esté, puede atender, este, puede dar solución, verdad, a, a, a cualquier, a cualquier, eh, petición, este, eh, la, la oficina abierta, en, 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 en el edificio de rectoría, este, estamos de, de lunes a viernes, de las ocho, a las, a las tres, ok, oye, un teléfono, o, o un correo, donde puedan a lo mejor, eh, escribir, si, como no, mira, es vinculación, arroba, uacj.mx, ok, y ahí podría buscar, no sé, cursos, o los diplomados, y toda la. Así es, también tenemos nuestras redes sociales, que es vinculación, uacj. Sí, este, ahí, ahí, constantemente estamos publicando todo lo que está pasando, todo lo que, lo, eh, lo que tenemos, o sea, lo que estamos teniendo acceso, este, eh, y ahí constantemente, eh, ahí, eh, tenemos una, eh, un límite de respuesta ahí de no más de diez minutos, ¿no? En, para responder. Ese, ese es el reto ahí con el equipo. Con diez minutos, oye, pues va a estar. Más rápido, más rápido que la policía. No, no deja tú más rápido de lo que contestan algunos en los mensajes, o sea, Sí, no, o sea, ese es el reto, ¿no? Porque, pues, es un equipo grande, amplio, y la verdad es que si no contesta uno, contesta otro, pero tratamos de, de tener una, un tiempo de respuesta, pues, rápido. Claro, no, no, no me imagino. Oye, y también de eso te iba a preguntar, que, bueno, no te iba a recalcar. Ahí, dentro de los, obviamente de los servicios y de los cursos, me parece que por normatividad, los egresados de la UACJ llevan, llevan un descuento, ¿no? Así es. Y los profesores, bueno, lo que dice el reglamento, que es comunidad universitaria, ¿no? Este, profesores y alumnos. Así es. mira, para, para que obtengan su beneficio de, de descuento por egresados, tienen que ellos acceder a tener su credencial de egresados. Sí, la, la credencial de egresados es, es un donativo que se les, se les pide a, y al, al egresado, válgame la redundancia, este, en donde con esa credencial tiene acceso, pues a las instalaciones de la universidad, al centro de lenguas, a este tipo de, de cursos, entonces, y con esto, y a, y a los descuentos. Esa, esa la tramitan una vez por año, eh, y se renueva anualmente. Lo, el, el dinero que se recaba de esas credenciales, este, se pasa a las becas, eh, con, eh, compartir, básicamente, y a, y al área de, de movilidad, este, para, para dar becas a los, a los muchachos. Claro, al, al final, como decíamos al principio, el asunto no es lucrar, sino simplemente, o, simplemente, o reponer la parte, los costos, o reinvertir, precisamente, en becas y en alumnos, ¿no? Así es. Yo, yo creo que eso es muy loable al final, y, y debería, debiera ser más conocido, sobre todo, para los egresados, ¿no? Tener más conciencia de, de, de pertenecer a esto, y, y, obviamente, hacer uso de las universidades, de la, de la universidad, y de todos los servicios que, que tienen. Nos quedan, dos minutos, no sé si quieren agregar algo, cualquiera de los dos, bueno, no me está diciendo que ya, este, para despedirnos, algo más que quieras agregar, rápidamente. No, muy agradecidos, estamos a sus órdenes, en la subdirección de vinculación, de la universidad, este, a sus, a sus órdenes, jesús.urrutia, arroba, uacj.mx. Ok, muchas gracias, bueno, pues, nos despedimos, Luis Enrique, muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias a todos, Jesús, muy amable, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, por la oportunidad. Gracias, realmente, cuídense y no salga, si no es necesario, y si no es necesario, evítelo, bueno, nos vemos mañana, otra vez a la misma hora, aquí, con Alejandro Sandoval. Ok, hasta la semana que entre nosotros. Bye. Listo, ahí ya nos, nos cerró. Oye, Alejandro, ¿estás ahí? Así como para preguntarte.